Quiero contarles hoy cómo llegué a estudiar a Malta. Si nos ubicamos en el mapa, aquí estoy yo. Y nunca en mi vida pensé en viajar hasta Malta para estudiar inglés. Les voy a contar y les voy a dejar además en la descripción el enlace directo para que ustedes los asesoren y puedan venir a estudiar a Malta, porque parece difícil, pero no lo es. Resulta que hace unos años yo intenté estudiar inglés y sí, estudié varios meses, creo que unos 10 meses, pero me di cuenta con el tiempo que si uno no practica el inglés o el otro idioma que haya estudiado, pues se va olvidando. En esta ocasión, como yo he querido también dar clases de español, probablemente a extranjeros o a personas que dominan quizá otro idioma que no es el español, yo necesito saber lo básico de inglés para poder entenderme con otros estudiantes. Entonces tomé la decisión de venir hasta Malta a estudiar inglés, pero ¿por qué Malta? Claro, podríamos decir que podemos estudiar inglés en cualquier parte del mundo, pero la vida me llevó a Malta porque además de todo, y de estudiar inglés, mi hijo vive en Malta y aproveché para visitarlo, darle una sorpresa de cumpleaños y por supuesto poder estudiar inglés. ¿Cómo son las clases de inglés en Malta? Todo ha sido maravilloso. Desde el primer día en que me contacté con la agencia, bueno, les voy a dejar el enlace aquí en la descripción, ustedes lo único que tienen que hacer es dar clic ahí y pedir asesoría, ahí les van a dar asesoría gratuita para que ustedes sepan cómo inician el proceso de venir a estudiar a Malta, cuántos niveles son o qué paquete se ajusta mejor a sus necesidades para venir a estudiar inglés, porque estoy segura de que va a encontrar varias opciones. En mi caso, yo vine a hacer un curso intensivo de inglés a Malta, yo estudio todos los días, de 8 de la mañana a 11 y 45. Creo que es el tiempo suficiente, porque resulta que aquí en Malta, como en otros países, solo se habla inglés. Claro, aquí se habla maltés y encontramos también otros idiomas, probablemente italiano, francés, pero si usted no habla maltés, tiene que hablar inglés. Entiendo que usted habla inglés, ¿verdad? El inglés lo habla así comercial, abstracto, palabras sueltas, como quien dice, tu di o no tu di. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que usted se ve obligado a hablar inglés. A mí me ha tocado. Yo salgo de mi escuela a comprar café y debo hacerlo en inglés. Si voy a tomar el bus o me pierdo en mi ruta, debo preguntarlo en inglés porque no me van a entender en español. Esa es la gran ventaja de salir a estudiar inglés, porque cualquiera diría, ah, no, yo estudio inglés en mi país, ahí hay una escuela de inglés. Sí, eso también es muy bueno. Pero la práctica se hace en la realidad, en entornos reales. Malta me ha encantado. Cuando voy en el bus, cuando voy en mi transporte, lo único que observo a mi alrededor son paisajes maravillosos todo el tiempo. Malta es un pesebre, literalmente es un pesebre. Tiene construcciones muy lindas, incluso las construcciones actuales tienen el estilo de la Malta tradicional, de la Malta histórica. Entonces, por donde quiera que se mire, Malta es muy hermoso. Realmente, Malta es una isla que la conforman también otras islas. Esas otras islas son maravillosas. Yo les voy dejando acá imágenes y nombres, porque en este momento quizá no me acuerdo de todo si me voy a equivocar, de las islas, para que ustedes tengan una referencia para cuando vengan a Malta, ustedes digan, ah, voy a ir a Gozo, ah, voy a ir a Comino, voy a ir a Baleta, porque aquí todo es encantador y todo queda cerca. Otra ventaja es que el transporte es gratis. Yo simplemente voy para mi escuela, pongo mi tarjetita en el bus y es gratis. Así no vaya para la escuela, si voy para el centro comercial, si voy para otra parte, el transporte es gratuito. Todo el tiempo acá en Malta he recibido asesoría y acompañamiento de la agencia. Eso es otra gran ventaja, porque suele suceder que uno compra algún paquete para estudiar o una agencia de viajes solamente para viajar y a usted le venden su paquete y chao, se olvidan de usted. No, aquí no, aquí todo el tiempo yo estoy chateando con alguien para que me vaya orientando. Sin embargo, he tratado de defenderme sola, porque la idea precisamente es que con el tiempo uno pueda dominar y defenderse solo en cualquier lugar del mundo, porque cuál probablemente es la limitación que tenemos para viajar en idioma. Casi siempre es el idioma y es muy difícil comunicarse sin dominar al menos un poco algún idioma. Y como el idioma inglés es prácticamente la segunda o la tercera lengua en el mundo, entonces hay que hablar inglés. Bueno, yo los voy a dejar con unas imágenes hermosas de Malta. Aquí todo ha sido maravilloso. Espero continuar. No he terminado, estoy en la mitad de mi proceso. Ya recibí un primer certificado, terminé mi primer ciclo de inglés, ya empecé el segundo y lo voy a dejar acá con unas imágenes maravillosas. Mientras me voy a pasear un fratico, porque hoy el sol está espectacular. Como para pasear y conocer más paisajes maravillosos acá en Malta. Les dejo en la descripción el enlace directo de la gente. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.